En busca de alternativas que regulen el orden y se evite colisiones vehiculares y de transitabilidad en una de las principales calles del casco central, mediante sesión de Consejo Municipal se tomó la resolución de realizar un solo direccionamiento en la calle Sucre, la cual a partir del 26 de octubre es de una sola vía en direccionamiento norte para quienes la transitan desde el Parque Central por la calle Isidro Ayora. Ciudadanos que tienen sus vocales comerciales en esta zona, además de conductores que la transitan, manifiestan su criterio sobre los cambios de la misma. Yo elaboro el helado, toda la variedad, entonces nuestros clientes tenían que ir bien difícil a dar la vuelta bien arriba, entonces no se podía ver bien eso, pero ahora en el cambio que hay está perfecto porque entra directo y compran y se van, no tienen que dar esa vuelta que daban antes, para mí está muy bien. Para mi parecer parece que está un poco mejor para lo que estaba, se ve un poco menos de congestionamiento aquí en esta salida de acá abajo y creo que está bien el cambio que hay. Para mi criterio era un emboteñamiento terrible que se hacía aquí con los vehículos, que ya estaba todo mundo que venía de la costa acostumbrado, policías que siempre molestaban por ese tipo de cosas, ahora muy satisfechos, los negocios van a mejorar, el turismo va a mejorar de esa forma. Muy, muy agradecido con el señor alcalde que ha tomado esta perspectiva de poder poner la vía como debe ser. Orientados a trabajar por un catamayo seguro y ordenado, seguiremos adelante. Quien ama construye, no destruye. Armando Figueroa Agurto, alcalde del Cantón Catamayo.